hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno os quería enseñar una fuente de alimentación que ya lo enseñé en la pestaña comunidad y quisiste que os la enseñara y bueno os voy a decir más o menos lo que tiene porque esta fuente de alimentación yo no la he hecho vale yo le proporcioné algunas cosillas a mi padre pero la preparó él la montó él él la hizo y bueno quiero que veáis lo que lo que le hizo vale lo que le preparó aquí con unas bombillas unos leds y bueno una serie de historias bueno en primer lugar pues la voy a conectar en nuestra alargadera de techo que si no la viste pues te dejo por aquí una tarjetita y si no en la descripción de este vídeo te dejo el enlace para que le eche uno una vez conectada tengo aquí dos pinzas y bueno voy a hacer una cosa voy a bajar un poco aquí el tema este el soporte que hicimos de para el teléfono para poder grabar que si no lo viste también te lo dejo por aquí en una tarjetita y si no la descripción de este vídeo te doy el enlace para que veas como con un aparato de ducha hicimos aquí un soporte de móvil que podemos hacer esto podemos bajarlo y podemos girarlo y podemos tirarlo todo porque se puede caer todo bueno vamos a ver vamos a ver si lo regula que un poco bien quiero que veáis una cosa lo primero que vamos a hacer es encenderla se entiende aquí vale bueno aquí la tenemos encendida pero voy a enseñar así un poco mirar tiene aquí unas luces veis una lucecita hay que tiene puesta la voy a subir otro poco para arriba porque quiero que veáis una cosa mirar tenemos aquí un lo que es este que es para que es para serie ahora lo vais a ver de frente ahora la pongo pero quiero que veáis una cosa y tenemos aquí a ver lo voy a poner así para acá para que para que sea mejor por eso que hacen los números es por el teléfono hay otros teléfonos que he grabado y no hace esas cosas con las pantallas está pero bueno quiero que veáis una cosa si le damos aquí a donde pone interruptor de pilas led cuando hacemos aquí un corto como veis se encienden se encienden los le estos le los veis no cuando hacemos aquí el corto a ver que no estaba saliendo de la pantalla aquí veis no bueno pues esto es para medir continuidad si queremos medir continuidad bueno pues solamente tocaríamos donde queramos medir continuidad y si se encienden los pilotitos esto veis pues es porque hay continuidad a ver voy a bajar esto para que lo veáis bien a ver bueno aquí tenemos un interruptor el interruptor general que enciende un interruptor y bueno también le puso aquí también le puso aquí mirar escuchar que le puso aquí un zumbador también en la cual si pulsamos aquí bueno pues lo puso de la idea no sepa que lo puso pero bueno es un es un zumbador ahí y bueno tenemos aquí lo que es el lo que es el de los leds el de continuidad que sería este de aquí vale este interruptor este el general y luego tenemos aquí el de regulación el del voltaje regulable que iría aquí 12 voltios de 0 a 12 voltios vale con este y luego tenemos aquí para comprobar las pilas el voltaje de las pilas en la cual si le damos hacia un lado mediremos las pilas y si le damos hacia el otro lo que hará será tener también 12 0 a 12 porque creo que lo tiene con el voltaje regulable de este yo no he hecho la prueba pero bueno luego tenemos aquí los 33 voltios que sería el cable naranja de la fuente de alimentación de pc y los 5 voltios y luego tenemos aquí lo que es el voltaje y los amperios y luego tiene un reloj aquí que lo tenemos puesto él en un coche que va a 12 voltios lo tiene también conectado aquí en la cual si desconectamos aquí el interruptor este bueno pues deja de funcionar el reloj este que hay ahí esa hora no está bien puesta porque la acabo de encender ahora y eso es todo o sea no tiene no tiene muchas no tiene muchas más cosas pero bueno como queríais verlo bueno pues yo lo enseño así un poco en detalle luego tenemos también otro interruptor aquí que sería el de la fuente aquí apagaríamos toda la fuente y esto que vi tiene aquí bueno puesto que tiene aquí no tiene de adorno con las bombillas ahí encendidas en la cual si le damos aquí a este botón bueno pues apagamos aquí las lucecitas está vale veis tanto aquí a este botón bueno pues se apagarían esas lucecitas que tiene ahí esa bombilla y por lo demás es una fuente bueno pues así preparada con su voltaje su regulador de voltaje y bueno sus cosillas vale bueno acordaros también que tenéis esta fuente que hice hace ya unos años también hice yo esta fuente que si queréis verla bueno pues por ahí os dejaré una tarjetita si no en la descripción de este vídeo os dejo el enlace para para que lo veáis que tiene también comprobador de bombilla y bueno toda todo este rollo que le hicimos y nada espero que te haya gustado el vídeo por lo menos te haya resultado entretenido y bueno podéis coger alguna idea de cosillas que tiene él aquí montada o con una fuente de pc que es lo que hay dentro una fuente de pc valen de alimentación así es que nada espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao e